Ariana Grande revela sigue amando a Mac Miller. En mayo del 2021, Ariana Grande unió su vida a la de Dalton Gómez. Sin embargo, aunque hasta donde sabemos, al día de hoy se encuentra felizmente casada con el agente de bienes raíces, ella todavía guarda un lugar en su corazón para su difunto ex, Mac Miller. El pasado fin de semana, la ex estrella de Nickelodeon mostró amor a su difunto ex en el décimo aniversario de su primera colaboración juntos, The Way. El sábado, la estrella del pop comentó, Te amo, en la publicación de Instagram de una página de fans que recordaba justamente los años que cumplía su mancuerna con el desaparecido músico. Grande también compartió la publicación en sus propias historias de Instagram con el mismo mensaje. Tras la llegada a la red del recordatorio, los fanáticos acudieron a la sección de comentarios para reflexionar sobre la pieza, que se lanzó por primera vez el 25 de marzo del 2013. Esta canción es lo primero que compré con mi primer cheque de pago y la estuve repitiendo durante semanas, escribió un fan. Diez años ya y aún así es una canción increíble, agregó otro. Esta canción es una parte muy importante de mi infancia. Felices diez años, comentó un tercer seguidor. Como sabes, Grande y Miller se vincularon sentimentalmente a raíz de esta canción y salieron durante casi dos años antes de separarse en mayo del 2018. Un mes después de romper, ella inició una relación con Pete Davidson e incluso se comprometió con el comediante a solo semanas de iniciar su romance, en junio del 2018. Sin embargo, el dúo se separó poco después de la muerte de Miller. Y es que a los cuatro meses de haber terminado con Ariana, el rapero desgraciadamente falleció a causa de sus problemas con las adicciones. En ese entonces tenía tan solo 26 años. Una semana después de la trágica muerte de Miller, cuando aún estaba con Pete Davidson, Grande, compartió un emotivo mensaje a su ex a través de su Instagram. Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. ¿Hablamos de esto tantas veces? ¿Estoy tan enojada? ¿Estoy tan triste que no sé qué hacer? Eras mi mejor amigo, por tanto tiempo, por encima de cualquier cosa. Lamento mucho no haber podido quitarte tu dolor. Realmente quería hacerlo. Eras el alma más amable y dulce con los demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa. Subtituló ella un video el 14 de septiembre del 2018 que mostraba al difunto músico contándole una historia mientras ambos reían y sonreían. Desde entonces, la diva pop se ha asegurado de mantener viva la memoria del rapero a través de sus proyectos, con dulces tributos a él que se pueden encontrar tanto en su gama de maquillaje como en su música. Así pues, parece ser que aunque los años pasen, ella seguirá recordándolo. Y más aún con The Way, pues aunque Ariana y Miller también colaboraron en varias otras canciones, incluida My Favorite Part del rapero y un remix de Into You de Grande. Este tema finalmente fue el que dio inicio a su fallida historia de amor. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. También te parece muy emotivo que Ariana Grande siga guardando a Mac Miller en su memoria. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.